Bueno, aquí estamos con algunos de los modelos de la Digital Molex, un proyecto que partió en nuestro King Star Project. Mucha gente no pensaba que esto iba a salir al mercado, pero salió. Las cámaras son excelentes, se usan para muchas cosas y andan súper bien en su calidad de imagen. Y la verdad es que, bueno, si uno quiere cosas con más profundidad de campo, un poco más compleja, o sea, un poco más completa, perdón, nada más compleja, esto te entrega esa facilidad y puede ser despatado con muchos lentes también, todos los modelos. Así que, es una muy buena opción para quienes buscan algo que no tenga que ver con una positiva campo muy cortita, como la que entregan las cámaras con sensores muy grandes.